Muy buenas gente de Youtube, aquí Cosuricate y estamos aquí de vuelta en el canal con nuevas noticias para todas las consolas Maravilloso, oye, esto del móvil, la cosa, vale, que hoy os traigo varias cosillas nuevas que han anunciado para la próxima actualización Ya han sacado las listas, básicamente, y la actualización pues saldrá, imagino, si no este fin de semana, a lo largo de la semana que viene, vale Es para todas las consolas, Xbox One, Xbox 360, Playstation 3, Playstation 4, PS Vita y para Wii U Y todas van a tener prácticamente lo mismo, principalmente se centran en un parche, vale, para arreglar muchísimos fallos Y mucha gente que me dejáis por los comentarios, vale, algunos fallos que tiene el juego, etc Así que van a arreglar bastantes cositas, van a quitar también bastantes bugs, bastantes glitches que estaban chulos, pues los van a eliminar, vale Y luego al margen van a añadir nuevas cositas, que por eso pues hago este vídeo, vale, para que lo sepáis Y lo que se viene, está bastante guay, porque así pues os los voy a subir seguramente, vale, os hagáis tutoriales como siempre Como vengo haciendo anteriormente, que tenéis por ahí la lista de reproducción, por si os falta alguno, os lo puedo dejar en la descripción, vale, si queréis Y bueno, pues básicamente es que van a añadir nuevos trofeos, vale, vamos a tener 11 trofeos para el modo supervivencia Y 7 trofeos para el modo de las palas, no me acuerdo ahora como se llama, pero bueno, el minijuego, vale, que es de tirarte de las plataformas, vale, que vas con una pala y tal Pues en ese juego también van a añadir 7 trofeos, al igual que ya había en el de los juegos del hambre, pues los van a añadir para ese minijuego también Y luego además, pues para supervivencia, 11 trofeos, no tengo ni idea de que trofeos la verdad podrían añadir, pero bueno, eso ya se verá Y os intentaré subir cada trofeo, vale, lo más rápido posible, lo más sencillo, seguramente aprovechando el mundo tutorial, ya veré Para que bueno, pues os lo podéis sacar, no obstante tenéis, ya os digo en la descripción, vale, los anteriores de la última actualización Para que veáis como sacaros los todos, por si os falta alguno y conseguir el platino Y nada, poquito más, la verdad que está bastante guay, bastante chulo A ver que nos traen, porque a lo mejor, gracias a esos trofeos, pues descubrimos alguna cosilla más o punta que pudiera haber Y poquito más, lo chulo también, que sale para todas las consolas, como ya os he dicho, así que está bastante guay Que todavía no hayan hecho la separación de nueva generación y antigua generación Sino que para ambas, pues siempre están sacando las mismas actualizaciones Así que creo que está bastante guay, a excepción de la extensión de mundos, obviamente Pero bueno, me despido por aquí, es un vídeo bastante cortito para anunciároslo Espero que os haya gustado, como siempre en los comentarios me podéis dejar vuestra opinión Tenéis mi Twitter y mi Facebook por la descripción si queréis seguirme por ahí Y enteraros de las cosillas lo antes posible Y un poquito más gente, intentaré sacarme los trofeillos y subiroslos Y poco más, me despido y hasta la próxima, chao, chao